Buenas noticias para el emulador de Nintendo Switch Tsuyu, ya que el día de ayer lanzaron unas pequeñas actualizaciones tanto en el servidor de Discord como en los repositorios del código. Y de hecho, esta actualización se trata de una función en la que estaba trabajando el equipo de Yuzu anteriormente, pero que únicamente había mostrado en un video. Y yo quería hablar sobre esto en otro video informativo, obviamente sobre Yuzu, pero después de la demanda y todo ya no pude hacer ningún video y el video que ellos habían publicado no lo logré conseguir. Pero gracias a la actualización de código, lograron reactivar el Q-Launcher. Y te preguntarás, ¿qué es el Q-Launcher? Se trata nada más y nada menos que del menú tal cual oficial de Nintendo Switch, este que están viendo aquí. Esto hace que claramente el emulador tome todavía más la apariencia oficial de una Nintendo Switch. Cosa que a muchas personas no les podría parecer bien, te estoy hablando Nintendo, y que a otras personas nos viene de maravilla. Porque hasta cierto punto te puedes llegar a esconder mientras estás transmitiendo o grabando o jugando tus juegos emulados en plataformas como Twitch o YouTube. Ya que así no se va a ver que es un emulador, sino que simplemente estás dentro de una Nintendo Switch. Ojo, esto no quiere decir que esta función esté implementada justamente para eso. Pero tal vez dirás, bueno ya, mucha guaguara, y pues nada más nos estás diciendo, ¿cómo te creemos? Bueno, te lo voy a demostrar, ya que me di a la tarea no solamente a quedarme como espectador viendo los cambios que meten los desarrolladores al emulador. Y me puse ahí un poquito a la investigada para yo también poder hacer la construcción de esta aplicación en forma de desarrollo, aunque yo no soy un desarrollador. Así que claro, me descargué todas las aplicaciones necesarias, tanto el lenguaje de programación como aplicaciones para construir, para copiar el código, y puse manos a la obra. Pero de una vez te aviso. Y en continuación con lo que te mencioné en el video anterior, que si no lo has visto, velo por aquí arribita. Ha habido muchas personas que están haciendo justamente esto, construir su propia aplicación para probar más allá del suyo. Y esto se puede convertir en un problema de seguridad, ya que como cualquier persona puede hacer esto, cualquier persona le puede llegar a meter algún virus o malware. Y por esta misma razón, lo que yo ahorita te voy a mostrar, no voy a otorgar ningún enlace de descarga ni aquí, ni en mi servidor de Discord. Porque si no vaya, estaría pecando de lo que yo mismo dije. Y quiero que todos estén seguros para que se esperen hasta el lanzamiento oficial de Suyu. O por lo menos el primer lanzamiento. Ya que aparte, pues no hay muchísimo más cambio. El emulador está basado en la última versión estable de Yuzu Early Access. Y no hay cambios mayores. Pero el menú de Nintendo Switch en el emulador, sí. Y podemos ver que aquí ya tenemos el emulador. Ya está brandeado con los logotipos y nombre de Suyu. La versión, pues vaya, es una versión de desarrollo. Pero de ahí en fuera, todo lo demás es exactamente igual a Yuzu. De fondo podemos ver Visual Studio, el entorno donde se ejecuta este proyecto. Y el cambio importante se encuentra en Tools y en Open Home Menu. Ya que al abrirlo, encontraremos el menú de la Nintendo Switch. Y una vez dentro, podemos ver que esto se ve idéntico. Ya que vaya, es un archivo NCA. Es un applet de la Nintendo Switch oficial. Es un applet de la Nintendo Switch. Switch Online, las noticias, la Nintendo eShop. Pero por lo menos applets como el álbum, sí podemos acceder. Aunque ahorita en este caso, pues no tenemos nada. La configuración de los controles también aparece. Pero aquí nos abre la del emulador y la cerraremos. De igual manera, podemos acceder a la configuración de las consolas. Y vemos que podemos acceder a las configuraciones. Aunque bueno, configurar las cosas aquí no nos hace cambio de nada. Ni nos ayuda. Y de hecho, aquí ya se me acaba de trabar el emulador. Obviamente, esto al estar en desarrollo está completamente inestable y no está 100% probado. Y es por esto que no se está distribuyendo estas versiones de Suyu. Más que nada por la inestabilidad y los problemas que puedan llegar a tener. De hecho, ya viste. Y aunque no se notó, se trabó el emulador y ya no podías hacer ningún movimiento. Pero si tenías duda de si ejecuta los juegos, pues mejor te lo enseño. Por ejemplo, aquí en nuestra selección de juegos, vamos a poner el Mario Wonder. Y lo va a ejecutar normal. Como si fuera un juego de Nintendo Switch. Obviamente, puede llegar a tardar un poquito más, un poquito menos. Pero vean, ya aquí ya nos cargó el emulador. Y estamos todo el tiempo dentro del menú oficial de Nintendo Switch. Podemos jugar normalito. Normalmente vamos a seleccionar nuestro perfil, nuestro archivo. Y aquí, pues vaya, o sea, no hay cambio. En cuanto al rendimiento en los juegos que ya existían, sigue siendo exactamente el mismo. Pero todavía hay más. Pues como sabemos, en la Nintendo Switch cuando estamos ejecutando un juego. Nos podemos salir al menú y cambiar. Pues que crees, esto también lo podremos hacer. Si apretamos, por lo menos en nuestro control, el botón de Home. Nos regresa al menú y podemos cambiar de aplicación. Pero por obvias razones, en este punto del desarrollo, pues también podría haber algún tipo de problema al intentar cambiar de aplicación. Pero las podemos cerrar común y corriente. Y a lo mejor, quizás, abrir otro de nuestros juegos. Pero ya aquí dependerá un poquito de la compatibilidad y problemas que lleguen a tener con esta versión del desarrollo. Pero pues, vean, está funcionando tal cual. De hecho, es curioso que desde antes se esté recreando que todo el entorno interactivo que tiene una Nintendo Switch se pudiera emular. Por ejemplo, aquí en el Mario Kart 8, cuando abres el juego y tienes la selección de Mi. Puedes crear un Mi y te va a abrir la aplicación oficial de los Mi para poder tú crear uno. Igual como en la Nintendo Switch. Solo que una cosa que cabe recalcar es que para que nosotros podamos ejecutar este menú de Nintendo Switch. El emulador debe de estar ejecutando una versión de firmware mínimo de 17.0.0 o la 17.0.1. Las más recientes que existen actualmente. Con versiones anteriores no va a funcionar. Pero esto es meramente informativo. Como dije, no había más que informar. Pero considero que esto es un paso bastante grande, bastante importante para la emulación. Ya que hay muchas personas que están diciendo o no están tomando en serio el desarrollo o la continuación del desarrollo de este emulador. Y para terminar, un último cambio que nos mencionan. Y es un cambio muy pequeño. Que sirve más que nada para calmar un poquito las aguas y para la gente un poquito paranoica. Que piensa que los van a demandar o que piensan que les van a hacer algo. Si siguen utilizando tanto el emulador de Yuzu original o esta versión que construyes de Suyu. Ya que desactivaron absolutamente toda la telemetría y toda la recopilación de datos que se llegaran a mandar a los servidores de Nintendo. Porque ya saben que la mayoría de los juegos, en este caso de este emulador, hacen una pequeña conexión si le emulas el internet. La cual sigue intentando mandar los datos al servidor oficial de Nintendo y regresarte una respuesta. Eso lo acaban de desactivar por completo. Que de todos modos, al no ser una Nintendo Switch oficial, no lo hacen realidad. Por eso digo que es un poquito más para las personas tiquismiquis o paranoicas que sienten que les van a hacer algo. Solo por utilizar algo que ya está prohibido. Pero hasta aquí sería todo por este video. De verdad que pues yo siento que están avanzando bastante con este desarrollo del emulador de Suyu. Ya que en tan pocos días han avanzado bastante, se han adaptado al código y han traído cosas que dejaron ocultas o incompletas a este nuevo emulador. Cuéntame, ¿qué esperas de este emulador? ¿Crees que va a triunfar? ¿Crees que va a correr con el mismo destino que el emulador de Yuzu? ¿O crees que de verdad aprendan de los errores y sea un emulador completamente exitoso y con cero demandas? Déjamelo en la parte de los comentarios y pues por ahora esto fue todo. No se olviden de darle like, favorito, suscribirse, comentar y pues vaya, ahí nos estaremos viendo. Yo fui ShiningZick, hasta la próxima. Cuau chau.